Música Aquí tenemos el extractor, más bien el sujetador de magnetos, aquí se conecta el magneto Esto lo vamos a utilizar en su momento también Aquí está el cortador de cadena, nos lo marca también ahí el catálogo de Yamaha Contamos también con el sujetador de embragues, esta es la campana del embrague Se sujeta aquí y se gira por acá, ok También con algunos extractores, extractores de magnetos Esto si es importante que todos ustedes lo tengan, este es para la pulsar Por acá de este lado también tenemos otro, una llave de castillo De diferente medida, una y otra Acá tenemos otro para una jondita También, y aquí nos marca que, bueno independientemente que nos marque o no Ya nosotros debemos de contar con la herramienta Y tenemos otras más como para lo mejor para las scooters ¿Sí? Aquí está Se cuenta también con otro extractor También doble Interiores y exteriores Para sujetar Hay que analizar bien cuál Y las llaves De nariz Que nos van a servir para La dirección Para darle la precarga A la dirección Esta parte Esto En este caso también ya dijimos Jondita Por acá tenemos unas llaves Pero esas llaves son Son Básicas Las que no deben de faltar en su En su centro de servicio Ok Pero con la herramienta que ustedes Teniendo este kit de herramienta Con los extractores Con eso es suficiente para que ustedes puedan Pues Hacer ya sus reparaciones Sus mantenimientos Sus desarmes Y desarmado Y armado Este mensaje va dirigido para todos Nuestros queridos alumnos Que no han tenido la oportunidad De integrarse Al centro de estudios en mecánica de motos Y que nada más Están viendo los tutoriales En YouTube Porque a lo mejor hay una pequeña duda De que como es en línea ¿Qué tanto voy a aprender? ¿Y qué crees? Que yo quiero mostrarte Se lo sugería la dirección Y quiero mostrar Que en verdad Vas a aprender Con las técnicas de enseñanza Que nosotros estamos utilizando Con la metodología Que yo estoy ocupando Y que la pedagogía Que ocupo Es útil Para tu aprendizaje Así es que señor No te quedes fuera Ya no hay manera De quedarte fuera Ya la oportunidad La tienes en tus manos Nada más es Ponte en contacto Con la administración Iniciamos El curso de scooter Si tú no tienes conocimientos En nada Y quieres Y te gusta la mecánica Empieza por ahí Es el que yo te recomiendo Posteriormente Tomar El curso de electricidad Ahí ya te vas a empezar A empapar Ya vas a empezar A conocer A utilizar el multímetro Yo mismo te voy a ir diciendo Cómo se hacen las cosas Posteriormente El curso de motor El curso de chasis El de afinación El de inyección electrónica Y ya posteriormente Vienen los cursos especiales Así es que Todo esto lo vamos a hacer Nos lo vamos a echar En un mes En un año Seis meses Y vas a ver Que se pasa de volada Todo es cuestión De que te pongas En contacto Con la administración Así es que señor Es tu momento Hasta la próxima Esta sería La herramienta especial Mínima Básica Que necesitamos Para poder hacer Nuestras propias Nuestros propios Mantenimientos Ok Ya lo tenemos Ya sabemos Que es Ahora Necesitamos También tener Algunas otras herramientas Entre ellos Como lo vamos a ver En el curso Este es el El extractor De De retenes De la suspensión Delantera Ok Este Este es Ya en su momento Lo vamos a analizar Lo vamos a ver Tenemos también Los extractores De Este es el conjunto O el equipo Para extracción De valeros Si También es importante Que cuenten Con ellos Conjuntamente Con esta El imán El imán Debe de ser Una herramienta Indispensable Ya que Se nos cae Que lo ocupen Que lo ocupen Que lo necesiten Podemos Hacer O tener Este tipo De herramientas Nos puede servir Para sujetar A lo mejor Los magnetos Si es que no tenemos Aún el sujetador De magnetos Que nos pide La marca Algunos Algunos Para tacones Este es el adaptador O es el captador Para checar Revoluciones Este marca Revoluciones Este no nos marca Ok Este es más baratito Este es un poquito Más caro Perfecto Tenemos el adaptador Para RPM Y también nos marca Yamaha La lámpara Estroboscópica La lámpara Estroboscópica Aquí la tenemos Este es normal Ok Adaptadores Para comprobación De compresión Y análisis De fuga Para motores De alta cilindrada Con la cabeza Larga Aquí está Puntas Torx Que no deben De faltar En el centro De servicio Y puntas Torx Pero con trampa Se le conoce También como Brickstall Si Tienen un orificio Para Hay componentes Que ya tienen Con este tipo De tornillería Y si no las tenemos Pues no vamos a poder Quitar esos componentes Eh Va a ser necesario También que contemos Con un Desarmador De impacto Si Este es el desarmador De impacto Se le tiene que golpear Con martillo Contando Y debe de contar Siempre con sus puntas Ok También No debe de faltar En todos los Centros de servicio Su torque Bien puede ser De De trueno O bien puede ser De aguja Yo recomiendo El de aguja Para trabajar Con motores pequeños O motores de moto Se observan Muy bien Sus Sus torques Porque el de trueno Como que luego A veces Se complica A mi se me complica A mi se me complica Por esa razón Recomiendo El de aguja Y para darle mantenimiento Desarmar las cabezas Las culatas No debe de faltar El opresor de válvulas Este opresor de válvulas Nos va a servir Incluso para las motos Grandes Y para autos También Si es que ustedes Quieren darle mantenimiento También a A autos También lo pueden hacer El hecho de Conocer motor Van a saber Y eso lo trasladan A un motor De ocho cilindros También le van a poder Dar mantenimiento Claro está Un poquito más Más detallado Tienen pero ya Ya van a conocer El pistón Anillos Y todo lo que lleva Ok Continuamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!